Para las compañeras que no tienen con quién dejar sus hijos cuando salen a trabajar. Para los jubilados, para los que tenemos que afrontar el pago de un alquiler. Por eso seguiremos unidos en la calle, para que la feria siga viviendo. Te invitamos a empadronarte en nuestro proyecto por el reconocimiento de las ferias populares. Por cordilleras, ríos y plazas, para seguir caminando, los niños al hombro viajan a esperanzas. Un surco se abrió en el continente, para sembrar nuestro sueño de siempre. ¡Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano! ¿De dónde venís? ¡Vamos! 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 Y eso es lo que necesitamos. No queremos nosotros que se cierre y queremos luchar hasta el último final. Tenemos que estar ahí, ahí, para salir adelante. Y eso es todo. Lo necesitamos. Hay que ser unidos entre todos. No hay que dar un paso atrás. Hay que salir adelante y luchar adelante. Un saludo real de muestra para mi profesora. ¡Gracias por la 최근! ¡Gracias por verme y cano! ¡Gracias!